De espada, vida de día y noche como una bengala, una malvada, malvada Su nombre de novela, se apellida Rodríguez, siempre se pone sexy pa' que los tigres la miren Me tiene vuelto loco, coloco par de miles, pa' llamar la atención a ver si por mí se decide Viene con un flow brutal, que baja con el beat Ella sabe que me gusta, por eso lo mueve cuando camina por aquí Con esa boquita de fruta me tira un besito y me dice que eso no es pa' mí Siempre se me pone bruta que quiere y no quiere a tu maldita la pateja Ella tiene su flow, la pilita y el piquete, su bumper sobresale solo sin hacer Que Dios te multiplique lo que me desea Yo tengo la salud para enfrentar la mala marea Donde tengo los piechos me quieren ver la cabeza En esta selva de cemento y fiera por naturaleza Pero a gran caballo, grandes espuelas no le tengo miedo a los grandes problemas Pero por dinero, si honradamente me lo gano Yo prefiero ser dueño de un peso que ser esclavo de dos You know what, que se venden, entiende Que hasta los ojos marrones cuando lo ven cambian a ver De favor, con favor se paga Si en estos tiempos que vivimos ni el agua sale de gratidad Para recibir no es dar, sino pedirlo usando tu beneficio No podrías encontrar el fin, no estaré pidiendo mucho con un poco de lealtad No me hables de confianza, acaso se olvidaron que Un santo era San Pedro Y nego a su maestro Un santo era San Pedro Y nego a su maestro Con dinero y sin dinero siempre yo hago lo que quiero Vivo por mi propia ley, sin corona soy un rey Con el plan necesario que hicieron Yo doy gratitud de que vale ser un millonario Y no tener salud, ajá De que te vale trabajar como un animal Cuando te levantes en la sala de un hospital De que te vale ser cruel, dime Si tú eres el mismo diablo, yo seré tu San Miguel Cuantos habladores, no sé qué, cuando la boca abren Por la lengua nadarán en un charco de sangre No pongas gente la de juicio, la hombría de nadie Porque a quien le gusta quedar como un cobarde Pero si quieres la victoria los ignorará Perdiendo a veces en la vida, uno gana más Uno a uno ellos caerán Y después te llamarán, tus sabios perdonarán De confiando al igual porque Un santo era San Pedro Y nego a su maestro Un santo era San Pedro Y nego a su maestro Bienaventurado el que aborrece la envidia Pues para tener salud y vida Sembrando el odio en mi alma Tampoco yo encontraré Salud y vida Por eso es que a mis enemigos vivo deseándole Salud y vida No te afanes matarme mi hermano Deseame Salud y vida Nazareno te doy gracias porque tú me dejas tener Salud y vida El tesoro más preciado es caminar siempre lleno de Salud y vida Las piedras en mi camino se alegrarán si fuera a perder Salud y vida Un santo era San Pedro Y nego a su maestro Un santo era San Pedro Y nego a su maestro Y nego a su maestro Salud y vida Salud y vida Salud y vida Gracias por ver el video.